Música Hola amigos, la doble luna llena de acuario nos ayudará y nos dará fuerzas para comenzar a dar esos cambios que nos lleven a una etapa más fructífera en nuestra vida. Además la entrada del sol en Virgo nos hará que nos sintamos con ganas de superarnos, pues va a resultar nuestra principal meta. Muchos os preguntaréis qué es una doble luna llena. Es que en el mismo mes se da dos lunas llenas y en este caso en el mismo signo. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, el tránsito del sol y mercurio en vuestra casa sexta os llevarán a centrar todas vuestras energías en todas aquellas áreas de vuestra vida que vosotros consideréis que necesitan darle un cambio. Aunque para vosotros más importante resultará el trabajo, esos cambios os llevarán a tomar ciertas decisiones que aunque un principio resulten algo complejas y que os encontraréis con muchas dudas, pero si os dejáis guiar por vuestra intuición, sabéis el camino elegido que os va a llevar hacia el triunfo. A nivel personal, deberéis tomar precauciones a la hora de comentar sobre vuestra vida, pues todo lo que habéis logrado, no solo a nivel laboral, sino todo lo que os ha acontecido en vuestra vida más privada, pudiendo ser objeto de envidias o celos de los que os rodean. A nivel sentimental, en cambio, viviréis unos grandes momentos, tanto a nivel de la pareja como en las relaciones con amigos y familia. A nivel económico, un golpe de suerte os traerá estabilidad. Lo que sí, a nivel de tranquilidad, estos días os sentiréis imparables. Viajes, reuniones, el descanso que deseabéis tener, lo deberéis dejar para otro momento. Lo que sí, os traerá unos días muy agradables acompañados de los vuestros. Tauro, 21 abril al 21 mayo. Bueno, Tauro, aunque estos días os sintéis que no todo discurre por el camino que vosotros deseáis, si os ponéis unas metas precisas, sí sabréis llegar a conseguir que todo funcione, sobre todo a nivel laboral, aunque deberéis empezar por marcaros unos objetivos claros y precisos. Los buenos aspectos que recibiréis en estos días de Venus favorecerán todo lo que tiene que ver con los asuntos del corazón. La familia, los amigos y la pareja se convertirán en vuestro centro de atención. Serán unos días donde buscaréis realizar ciertos cambios, sobre todo a nivel laboral, pues demasiadas obligaciones os mantienen un poquito agobiados. A nivel económico, la situación tiende a mejorar. Poco a poco se va reactivando todo lo referente a esta. Vuestros ingresos van a recibir un golpe de suerte, que lo podréis recibir en estos días. En salud, cuidado a la hora de hacer algún ejercicio brusco. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, los aspectos favorables que recibiréis en estos días de Venus y de Júpiter en tránsito por vuestra casa sexta, harán que en vuestra vida se produzca una evolución muy positiva. Será un tiempo muy importante para reactivar vuestra vida laboral. Si estáis pensando en cambiar de trabajo, o bien si tenéis un negocio y queréis darle un cambio, o dedicaros a otra actividad, es un momento muy importante para llevarlo a cabo. Eso sí, ser cautos y estar vigilantes ante los pros y los contras, así como a la hora de firmar contratos o cualquier otro tipo de documentos, para no caer en el engaño. Aunque, por otro lado, Marte en tránsito por vuestra casa décima hará que estéis un poquito más irritables que de costumbre, pues esta situación instable hará que tambaleéis un poquito esa dualidad de carácter que tenéis. Donde la situación tiende a ser más positiva, es a nivel sentimental, sobre todo para aquellos que os encontréis solos. En una salida, en una reunión, podéis conocer a la que se convierta en vuestra pareja. Y donde os vais a sentir mucho mejor, es a nivel de salud, desapareciendo todas esas pequeñas molestias que estabais sintiendo. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, el tránsito a varios planetas por vuestra casa quinta, ahí traerán nuevas e importantes oportunidades en vuestra vida. Lo más importante va a tener que ver con vuestro trabajo. Cambios que os traerán éxito y triunfo. Además, en estos días, la fuerza y energía que recibiréis de la luna llena desde Acuario os dará como esa fuerza para iniciar y conseguir llevar a cabo esos nuevos proyectos que tenéis. El tránsito del sol y Venus por vuestra casa segunda fortalecerá la economía, pudiendo recibir dinero, y hasta puede llegar por la suerte o a través de los juegos de azar. En el amor, momentos muy agradables que os va a tocar vivir con amigos, o bien con la familia, pero también en vuestras relaciones de pareja. Será un momento también muy importante para aquellos que os encontréis solos. Alguien os va a acompañar en estos días y hasta os puede dejar la soltería. En vuestro trabajo aparecerán nuevas oportunidades, o bien un ascenso en el que ya tenéis o nuevos contratos para los que estéis a la espera de uno nuevo. Como os digo, la luna llena os protegerá y fortalecerá vuestra personalidad. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, aprovechar al máximo estos últimos días que el sol se encuentra en tránsito por vuestro signo, para llevar a cabo todos esos cambios y nuevos proyectos que tenéis, sobre todo para que os acompañe el éxito. El tránsito de Júpiter y Venus por vuestra casa cuarta atrae la suerte a vuestra vida, lo más importante tendrá que ver con la familia y vuestro ambiente más íntimo. Se materializarán muchas de vuestras ilusiones, a nivel laboral por fin se materializa y se abrirán entre vosotros nuevas e importantes oportunidades. Las expectativas que aparecen serán muy buenas y yo os deba decantar por un futuro próximo más tranquilo y feliz. Por poco que luchéis, todo va a fluir a vuestro alrededor. A nivel económico tendréis una mejora muy acusada, en muchos casos por una entrada de dinero inesperada. En el amor notaréis que vuestra relación es afianza y entráis en una etapa donde desaparecen los malentendidos y por fin reina la paz. Si tenéis algún sueño o algún capricho que queráis que se haga realidad, lo vais a conseguir. En salud, cuidado con los altibajos anímicos. Sobre todo, abriros un poco más a los demás. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, a partir del día 23 el sol va a comenzar a transitar por vuestro signo. Para además, contáis con el tránsito de Mercurio. Serán unos días muy importantes para centraros en aquellas metas que deseáis conseguir. Vais a notar cómo os mostráis más intuitivos y os va a ayudar sobre todo a nivel intelectual. Vuestra mente, al estar más abierta, favorecerá la comunicación con vuestro entorno. Como ya os he dicho, en estos días el sol va a entrar en vuestro signo. Empezaréis a notar sus influjos poderosos. Claro, al estar el sol también se abren nuevas expectativas en trabajo. Y vais a notar cómo vuestra economía también crece. En salud, debéis intentar relajaros. Por la ansiedad puede hacer mella en vosotros. Reflexionar sobre vuestro futuro. Y buscar el camino para hacer realidad vuestros sueños. En el amor contáis con la protección de Venus, que os va a ayudar en las relaciones de amistad. Pero a la vez os va a dar un brillo muy especial. Os mostraréis como unos grandes conquistadores. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno Libra, durante estas semanas encontráis con ciertos obstáculos que no se están dejando avanzar en vuestra vida. Ellos, debido a unos aspectos disonantes que estáis recibiendo varios planetas, aunque os afectan un poco al carácter, pues no os están permitiendo encontrar el equilibrio para sentiros bien. Pues eres uno de los signos que le gusta que este reine en su vida y en todo lo que le rodea. Además te puedes sentir un poco mejor. Será con las amistades, pues te van a servir de apoyo y te van a ayudar a recobrar esa estabilidad que tanto te gusta. A nivel trabajo, esos cambios bruscos de tu estado de ánimo van a repercutir en una menor atención. Ten cuidado, pues el interés también puede bajar. Esto será hacia mediados de semana cuando por fin mejore todo. A nivel sentimental será un momento en el que aunque tu pareja te apoye, tú no vas a reconocer su ayuda y ello hará que os vayáis a enfrentar un poco. En salud, cuidado con los ejercicios bruscos. Vuestra espalda puede verse afectada. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno Escorpio, el tránsito de los llamados planetas benéficos como son Venus y Júpiter, os llevarán a vivir unos días donde por poco que os esforcéis conseguiréis resultados positivos. Lo más importante tendrá que ver con el trabajo. Notaréis como todo aquello que os había incomodado porque no le encontrabais la solución adecuada, por fin lo podréis llevar a cabo. Sobre todo con éxito. A nivel de trabajo van a aparecer nuevas oportunidades, nuevos contratos o ascensos en el que ya tenéis. Pero también lo vais a notar a nivel de la economía. La suerte os va a acompañar en estos días. Muchos de vuestros deseos más íntimos por fin cobran visos de realidad. No solo lo notaréis a nivel laboral. Vuestra economía también mejora a nivel sentimental. Os encontraréis con ganas de compartir vuestras alegrías. La pareja será vuestra mejor aliada. Las relaciones convierten en más firmes y la felicidad está entrando en vuestra vida. En salud eso sí, cuidaros un poco. Los que sí debéis tener cuidado serán con las envidias, pues vuestros éxitos no serán bienvenidos por las personas de vuestro entorno. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, el tránsito del Sol y Mercurio por vuestra casa de encima os abrirán a los cambios mucho más afortunados. Lo notaréis sobre todo aquellos que realicéis el trabajo por pura vocación, pues vuestras ideas innovadoras van a ser muy bien recibidas. A través de muchas de ellas recibiréis el reconocimiento por el esfuerzo que habéis realizado en los últimos tiempos. Al mismo tiempo se encontrarán Júpiter y Venus en tránsito por vuestra casa. Docea va afectando a todo lo relacionado con la familia. Notaréis como os encontráis muy a gusto dentro del círculo familiar. Ellos van a ayudar a que poco a poco la felicidad llegue a vosotros. En el amor, como Venus es uno de los planetas que desde Leo que os está enviando unos rayos muy benefactores, dando un vuelco muy positivo a vuestras relaciones. No solo las que atañen a la pareja, sino también lo vais a notar que el entendimiento reina entre vuestros amigos y la familia. Si estáis de vacaciones, intentad relajaros al máximo, pues os va a venir muy bien cuando tengáis que reiniciar vuestras actividades cotidianas. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, aunque con unas disonancias de Saturno os pueden crear algún quebradero de cabeza, pues no os dejarán avanzar como vosotros deseáis y os va a enfadar un poquito. Pues sois de las personas que siempre queréis llevar a vuestras metas y no permitís ni una sola intromisión. Por ello, deberéis ser cautos y no comentar nada sobre vuestra vida y vuestros logros, pues alguien podría apropiarse de vuestras ideas y os podría hacer caer en una pequeña depresión. Como eres una persona que te gusta renacer cada día, no va a ser esto un obstáculo. Si no, todo lo contrario, pues va a ser como un incentivo muy importante para luchar contra todo y contra todos. Aunque eso sí, puede ser objeto de envidias. Estos días te centrarás más en la familia, convirtiéndose estos en tu mejor compañía. Hazle caso de sus consejos, pues te servirán en un futuro próximo. Cuídate un poco la zona de la garganta, pues esta es tu zona más débil. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, los fuertes aspectos que recibís de la luna llena en tránsito por vuestro signo van a hacer que se inicien cambios muy positivos para vosotros. Será un tiempo muy favorable para realizar esas, digamos, cambio en todo lo que deseáis conseguir. Para muchos tendrá que ver con irte a otra residencia, para otros simplemente con algo más personal como un cambio de imagen. Ellos va a ayudar y os hará encontraros y entrar en una etapa más alegre y feliz. La suerte os llegará a través de las personas de vuestro entorno, tanto de vuestra pareja como de amigos o compañeros de trabajo. Quizás a través de algún amigo conocido os llegue una importante oferta a nivel laboral y ello os va a resultar muy afortunado para vosotros. Como uno de los temas que más os preocupa en estos momentos es vuestra economía, notaréis como esta comienza a mejorar y os va a beneficiar, haciendo que os sintáis más tranquilos y que la paz se instale en vuestra vida. A nivel de la salud notaréis como aquellos que os encontréis algo débiles como que tengáis una mejoría grande. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, el tránsito de Venus y Júpiter, los planetas más benéficos que se encuentran en vuestro cielo y que os mandan unos magníficos aspectos y los tienen con Piscis, harán que la suerte poco a poco se vaya adentrando en vuestra vida. Aparecerán nuevas e importantes oportunidades a nivel laboral y ello os va a llevar a iniciar una etapa mucho más tranquila, dejando atrás esos nervios que no os dejaban ni descansar. Aunque la fuerza de la luna llena os va a magnetizar y va a suavizar la situación de tensión que os toque vivir. Os aconsejo que toméis unos días de descanso y veréis como todo se va a solucionar. En el trabajo debéis guiaros un poquito por vuestra intuición, pues será la única forma que evitará pequeñas desavenencias con la gente que os rodea. Si estáis pensando en un cambio de casa procurar que tenga un buen Feng Shui porque sois muy sensibles y cualquier cosa que rompa la energía os perjudica. En la salud vais a estar muy bien. Y solamente me queda felicitar a todos los Leos y Virgo y suerte para todos en general. ¡Gracias!